Hola chicos, espero que se encuentren super que bien, yo soy Giancarlo Peralta y sean bienvenidos a un nuevo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno chicos, ahora en este momento vamos a ingresar a todo lo que es el mini golf Así que acompáñenos Compañero, ¿cómo le está pareciendo la jornada de este día aquí en el Giler? Bueno, ya estamos aquí disfrutando bien con los compañeros de integración, gracias al ingeniero por la beneficio A ver compañero, ¿y usted cómo le está pasando en este momento? Re que te bueno, re que te bueno, chido como dijo Luisito Comunica Giancarlo, ¿qué tal? Ingresando al buffet de Hillary con los compañeros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.